Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Nos encontramos en una emisión más de Éxito Sports. Se encuentran con nosotros Viri Beraza y Moy. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, en este día tan especial y amoroso. ¿No te escucha, Viri? Feliz día del amor y la amistad, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Igual, un abrazo para ti igual. Buenas vibras. Para todas tus familias. Y bueno, comenzamos con los deportes en este día tan especial de amor y la amistad. Y vamos con la jornada de fútbol. Empezamos con el viernes en nuestro pueblita, que ganó Moy al fin. Ganó 3-1 contra Mazatlán. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el partido? Pues, madrísimo. Es que la verdad hubo poca gente. Yo estuve ahí como corresponsal de Éxito Sports y hubo poca gente. La entrada fue aupérrima. La verdad es que no hay apoyo al equipo, ¿no? Digo, obviamente hay muchas razones por las cuales el aficionado seguramente se encuentra desmotivado, ¿no? Pero sí se refleja definitivamente en el estadio. ¿Tú qué dices, Moy? Sí, ¿ves que hoy vino la página oficial del Puebla? La entrada fueron de 10.200. Fíjate. Y yo creo que hasta un poquito menos, porque como dice Viri, había muy poquita afición, pero bueno, lo importante es que se ganó con tres goles de Pablo Parra, Guillermo Martínez y Emanuel Gularte, por parte del Puebla y por parte de Mazatlán, que fue un muy buen gol también de Ake Anuar. Pero bueno, lo importante es que ganamos y con eso también subimos un poquito en la... En la tabla. Sí, de hecho subimos al lugar número 11, se nos fue Gaby, pero bueno, vamos a empezar con los resultados de la Liga MX, ¿no? La jornada número 6 de clausura 2023. Y bueno, ¿cómo viste el partido Toluca Cruz Azul? ¿Ganó Toluca, Moy? Bueno, sí estuvo muy bueno. De hecho, como tengo un amigo, bueno, que le va a la azul, él me fue manteniendo al tanto del juego, pero sí, dicen que sí estuvo muy bueno, y eso que el Toluca estuvo de fiesta, cumplió 106 años el Toluca. Guau, pues les fue muy bien entonces ganar. Miren, tenemos aquí a Felipe Contrera, vamos Puebla con todo, venga. Ahorita está jugando en vivo nuestro pueblita chulo, hermoso. Sí, vamos a hacer. El peón del Arcamón es nuestro primer juego contra ese traidor. ¿Qué dicen? No, va a 0-0, el partido está más o menos, no está tan lento, pero bueno, no nos han metido gol, esperamos que metamos gol, y esa es la finalidad de este partido. Tenemos a Giovanni Maldonado, vamos Puebla como se debe, así es, vamos Franja, vamos con todo. Estábamos leyendo, Gaby, la jornada número 6, Toluca contra Cruz Azul, tú también tienes un buen amigo que le va a Cruz Azul. ¿Qué opinas? Saludos al doctor. ¿Qué opinan del despido que se le hizo al Potro, a Gutiérrez? Después de ese partido contra Toluca, lo despidieron. Lo despidieron. La verdad es que ya se habían tardado un poquito en despedirlo. Pienso que el Cruz Azul tiene muy buenos jugadores, muy buen equipo, sin embargo no ha despegado. Y bueno, que el Toluca le gane 3-1 cuando el Toluca está jugando pésimo, era más que ya ahí súper obvio que lo iban a despedir, pero bueno, también hay que ver que el Cruz Azul tiene ahí una maldición muy fea, pobrecitos. Pues está cañón porque estás de acuerdo que es uno de los pilares, pues del fútbol mexicano, o sea, que este en penúltimo lugar es en realidad vergonzoso, ¿no? Tenemos aquí también a Eugenio Yarse que mando saludos, te mandamos un saludo. Saludos Eugenio, gracias por vernos. Así es, nuestro principal fan, Fernando Ledesma, gracias, saludos a todos. Gracias Fer, saludos. Bueno, y continuamos entonces con Querétaro León. Alguien de ese partido estuvo muy bueno. Querétaro León. Quedaron 3-0, favor León. Sí, sí. Bueno, creo que es de las primeras veces que despunta León. Digo, ajá, León, ¿no? Así es. Ya se están viendo los resultados, la verdad, del Arcamón, que pues no ha sido un malo director técnico, solo porque nos abandonó de ahí en fuera. No tenemos nada contra él. Estuvieron muy buenos los goles, este, dos fueron dos goles y un penal, uno de Víctor Dávila, otro de Ángel Mena, que fue el penal, y Jairo Moreno, que ha estado jugando bastante bien. Así es, también tenemos Atlas contra Monterrey, ganando Monterrey 2-0. ¿Qué dices, Moy? Bueno, aunque no logré ver el de Atlas, algunos los fui siguiendo yo en mi aplicación de la liga. Algunos los fui siguiendo yo en la aplicación mediante, bueno, los resultados los fui siguiendo. Sí, quedaron 2-0. 2-0, favor Monterrey. Estuvo bueno el partido, los goles en... Pues uno más o menos ahí me dio. Como que no, el de Rogelio Funes Mori estuvo muy bueno, y el de Altura, Alfonso, no estuvo tan mal. Pero bueno, quedaron, y aparte fueron muy seguiditos, 3 minutos de diferencia, y el Monterrey jugó bastante bien, como hasta la fecha, ¿no? Ha estado jugando muy bien el Monterrey, la verdad, trae buen equipo y creo que se merecía esa victoria. Tenemos también Pachuca contra Guadalajara, qué lástima que no está Armando para poderlo molestar, y que nos cuente cómo después del partido. Pero bueno, quedaron empatados, ¿qué opinas? Quedaron 1-1, así es. Quedaron 1-1, el partido estuvo aburridísimo, como últimamente los de las chivas han estado. Fue un gol de Roberto de la Rosa y gol de Víctor Guzmán. Fue en el minuto 27 y la afición como que empezó a levantar y empezó a... Bueno, vamos a ver si las chivas ganan, pero pues no. 1-1, y la verdad es que muy, muy aburrido el partido. Tenemos a Saúl García, buen programa. Saludos, Saúl. Un abrazo, gracias. Saludos, Saúl. Por vernos. Este, los vemos desde Los Cabos. ¡Guau! Llegamos hasta allá de Puebla para el mundo. Miguel Nava también. Gracias, Miguel. Muy bien. Bueno, tenemos Juárez contra Santos. Ganó Juárez 3-1 contra Santos. ¿Cómo lo viste, Gaby? O sea, ¿cómo que Juárez le gana a Santos? Y aparte 3-1, ni siquiera 1-0. 3-1 Juárez, ¿qué onda? Les digo que los equipos, como platicábamos la semana pasada, que los equipos líderes están jugando pésimo, la mayoría. Aquí fueron, bueno, 3 goles y es más, el gol de Santos fue en el minuto 21, que todo indicaba que Santos pudiera ganar. Pues no. Gabriel Matías, que ha estado jugando muy bien con Jaguares, metió dos goles. Y Tomás Martín metió el tercer gol, además de que, bueno, a Santos le expulsaron uno, pero prácticamente en el noventa más cinco, que ya fue al final, que ya estaban súper calientes ahí de que les habían ganado. Pero... Probablemente por calientes y fue que metieron uno, en realidad. Sí, ni siquiera fue, o sea, la verdad no fue que les ganaran porque tenían un jugador menos, eso ya fue en el tiempo extra o minutos extras del segundo tiempo. Pero bueno, vamos a ver Juárez, lo que es Juárez y San Luis, órale, están dando muy buenos resultados. La verdad que sí. Y también tenemos a Tigres, que le ganó a los pulitas, el duelo de felinos. Y ese estuvo muy bueno. Muy bueno. Cuatro, dos, ese lo viste muy. De hecho, sí, lo vi el segundo tiempo nada más, el segundo tiempo nada más lo vi poco. Y el segundo tiempo fue el mejor porque los Tigres iban primero uno cero, bueno, primero iban uno cero y a los cuatro minutos lo empata Pumas con un gol de Gustavo del Prete y después en el veinticuatro vuelve a meter, bueno, mete gol Tigres y como que se mantuvieron ahí en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya fue cuando metieron los, no mentira, en el primer tiempo todavía André Pierre metió el tercer gol de Tigres, sale Pumas y mete el segundo gol y André pues metió el gol definitivo en el minuto noventa. La verdad es que estuvo muy, muy, muy bueno el partido. Pumas está jugando bastante bien con nuestro querido amigo Rafita, está jugando muy, muy bien. Y bueno, Tigres, igual que Monterrey, son líderes y están jugando excelente. Venga, para los felinos. Y bueno, pues aquí tenemos a tu América, Gaby. Ganó 2-1 contra el Necaxa. 2-1, así. Es lo mismo que lo viste y nos puedes dar toda la narrativa. A ver, cuéntame. ¿Qué creen? Que no lo vi completo, pero sí. El primer gol fue de Diego Valdés en el minuto veintiuno, después se marcó un penal y obviamente lo tiró Henry Martín, que va para líder de goleo, y el Necaxa metió en el minuto setenta y algo, setenta y ocho, me parece. Metió el gol, pero bueno, le costó trabajo a la América darle la vuelta. Sí, le dio batalla a Necaxa, jugó bien, estuvo entretenido el partido, no les voy a decir que excelente, pero este, pues le costó un poquito a la América, pero no perdimos, no perdimos, que eso es lo importante. Bueno, seguimos cero cero el partido contra Puebla, contra León, hasta ahorita están llegando, pero no nos han podido meter un gol. Venga. Sí, van en el minuto cincuenta y dos, igual que Tigres y Juárez que está jugando ahorita. ¿También Tigres y Juárez? Sí, van cero cero, están jugando en el estadio en Nuevo León, en el estadio de Tigres, y van en el minuto cincuenta, dos minutitos menos que el del Puebla, contra León, pero van cero cero también. Excelente, gracias Gaby. Bueno, Tijuana contra Atlético de San Luis, ganando Tijuana. ¿Cómo ven estos equipos? ¿Qué opinas, Moya? A ver. No, no, sí, digo nada, con el mano del Piojo vamos a ver qué tal dirige este, el Piojo a los Xolos. Yo digo que si sigue así el Piojo, puede que sí le dé buena, muy buena plaza ahí en Tijuana. Bueno, lo regresaron, ¿no? ¿Cómo ven? Ya estuvo en Tijuana, se van a Tigres, estuvo buen rato en Tigres, regresan a este, bueno, más bien ponen a Coca y sale el Piojo y va de nuevo a Tijuana. La verdad es que yo creo que lo va a levantar. Digo, ahorita le ganó al Atlético de San Luis, ¿no? Me queda claro que no es un súper equipo, sin embargo, no había perdido. Y bueno, con la expulsión en el minuto seis de Juan Pablo Martínez, le pecaron ahí un poquito la cresta al San Luis y pues a todos modos estuvo bueno el primer tiempo, pero perdieron. El gol fue, la verdad, ya en el minuto noventa y tres del de Tijuana, pero como platicamos con Armando, ganar es ganar y pues ganó en Tijuana su primera victoria. Excelente, bien por Tijuana, felicidades. Ahora bien, bueno, volviendo al tema de Puebla versus Mazatlán. Pues bueno, estábamos tomando, Gabi, antes de que te nos fueras, que pues estuvo muy, muy pobre la entrada. Decías, Mo, que fueron menos de diez mil, ¿cuántos espectadores tuvimos? Fueron diez mil doscientos. Perfecto, sí, la verdad se veía muy vacío el estadio. ¿Saben cuántas personas caben en el estadio? Caben como cuarenta. En este momento te digo, nuestro amigo Google está trabajando. Este, le caben cincuenta y un mil setecientos veintiséis. ¡Hala! Espectadores. Pues un quinto de, del este, del estadio. La verdad sí se veía muy, muy claro. Sí, vaya, ni una cuarta parte de los espectadores estuvieron. Digo, de por si era el Mazatlán, no venía jugando bien. Esperemos que el viernes, hay que ir, el viernes se va a poner bueno contra el Cruz Azul. Sí, bueno, pues esperemos que nos vaya bien también ahí, están de acuerdo, porque, pues bueno, está en penúltimo lugar el Cruz Azul y ahorita, pues con, no sé, seguramente están disorbitados con el cambio de director técnico. Entonces, creo que es un buen momento para que Puebla pueda subir un poquito más o al menos ganar algunos puntos. ¿Qué opinas, Moy? No, sacarle ventaja, una buena, una buena ventaja. Definitivamente Moy. Claro. ¿Qué opinas del partido contra Mazatlán, Moy? No, yo digo, pues, sí estuvo ahora sí con Morís, en sí estuvo ahora sí, buen, entretenido, pero muy baja, muy, muy, se va a hacer el estadio, para ser un equipo de, de Sinaloa, Mazatlán, pues, no hay afición a que no vaya al Mazatlán. Sí, no, no tiene, la verdad, mucha afición y, este, y bueno, aparte, pues, él les comentaba, venía jugando súper mal, pero bueno, esperemos que, en el siguiente partido haya más afición y, este, del Cruz Azul, ahorita que decías un director técnico, no sé si leyeron o vieron que Hugo Sánchez se está reuniendo con, con el Cruz Azul y puede ser el próximo director técnico. Así es, de hecho, bueno, después del despido, precisamente, del potro, se rumora que Hugo Sánchez tuvo reunión con la directiva de Cruz Azul y es muy probable, digo, no lo sé, pero estaría bien, ¿qué opinan ustedes? Guau, sería un, sería un, híjole, lo levantaría muchísimo, muchísimo, pero, no sé, como que no creo que Hugo Sánchez se entre con el Cruz Azul. ¿Por? No, yo, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Lo que yo he leído, yo, en el Facebook, posiblemente ya hay, este, creo que se van a reunir con el Turco y con el Tuca, para ver cuál de los dos pueden que llegan a la, a ser técnico en el Azul. Sí, pues esperemos que, que el Cruz Azul tenga un muy buen director técnico y si es Hugo Sánchez, bueno, estaría padrísimo, ¿no? Todos iríamos a ver al Cruz Azul por ver a Hugo Sánchez. Y bueno, vamos a hablar ahora de las posiciones, como, ahorita sigue Tigres y Monterrey de líder, a ver qué tal le va Tigres hoy con, con el partido que se está jugando en este momento, después con 13 puntos Pachuca, América con 10 puntos igual que Juárez, que es lo que les platicaba, Juárez no había perdido, este, partidos. Toluca va en el número 9, al igual que Guadalajara, San Luis con 8 puntos igual que León, a ver qué tal le va León hoy, que está jugando con, con el pueblita, y 8 puntos está San Luis, León, Santos, Pumas, Puebla, y nada más. Después viene Atlas y Tijuana con 7 puntos, Necaxa con 4 en el quinceavo lugar, Querétaro con 3, y el Cruz Azul va con un punto en el número 17, y bueno, Mazatlán sigue sin ganar, sigue con 0 puntos. Guau, pues bueno, este, creo que... ¿Vieron la liga femenil, chicos? Nos ganó... Chivas, Chivas. De hecho, iban ganando, Puebla, iban ganando el minuto 8 en las estecamoteras, con gol del penal. Fue un penal, pero de todos modos, nos ganaron. Dos, uno, nos ganaron, nos dieron la vuelta. Y bueno, el próximo partido, que es el día, bueno, el próximo partido del Puebla, que es el día de hoy, que en este momento se está jugando, ¿cuál es su pronóstico? Habíamos quedado que 2-1. Mo, ¿y cómo ves? ¿Cómo ves? Van 0-0. Yo digo que sí, sí. Yo digo que sí, puede, que sí le damos batalla al Puebla y al León, y que gane 2-1. 2-1. Viri. Pues yo espero que nos mantengamos al menos en empate, pero pues sí me encantaría que quedara 1-0, favor, Puebla. Y con esto, si el Puebla gana, subiría la tabla y dejaría a León un poquito más abajo. Y Tigres-Juárez, pues van 0-0. Yo también a Tigres, ¿qué opinan ustedes? Claro, yo también a Tigres, pero van 0-0, o sea, con otros equipos como Pumas, como Toluca, o sea, no les ha costado trabajo meterles goles, y ahorita van 0-0 en el minuto 57. Yo digo que 1-0 Tigres. 1-0 Tigres, favor, Tigres, y Pueblita, ¿qué dices, Dani? Híjole, yo quisiera que ganara el Puebla, por lo menos 1-0. También. Vamos a mandarles vibras de amor, Puebla, Puebla. O sea, como camorteros que somos, pues que gana el Puebla. Claro, y a las 9 juega mi querido América con el Atlético de San Luis, también es a ver qué tal nos va. Yo ahí mi pronóstico definitivamente es que gana el América 3-1. Eso estaría bien, yo me sumo a tu causa, Gaby, para que veas cómo te aprecian. Pues yo digo lo contrario, pero gana San Luis. ¿Qué dices? Ese muy. Es América Lover. Y mañana tenemos, ¿mandé? Saludos a Armando Vera, que en esta ocasión no pudo conectarse con nosotros. Saludos, Armando, te extrañamos. Hoy que teníamos que hablar del Super Bowl, que eres el experto en esto, Dios. Pero bueno, mañana juegan las chivas de don Armando contra el Tijuana. Voy con, híjole, diría que voy con Guadalajara, pero ya está el Piojo. Pienso que va a ganar Tijuana. Yo también digo lo mismo, gana Tijuana. Va a ganar Tijuana. Está el Piojo, se tiene que quitar esa espinita. Se tiene que quitar el Piojo. Se tiene que quitar el Piojo. El Piojo con el Piojo. Sí. Y, este, ¿qué otro tenemos para mañana? Monterrey, Querétaro. Juega también, definitivamente Monterrey. Y Necaxa, Pumas. Los Pumitas, ¿no? Yo creo que sí, los Pumas son los que van a ganar mañana. Y Mazatlán Pachuca juega el jueves. A ver, ¿qué tal con esta jornada número 7? Bueno, acuérdense que hay doble jornada. Pachuca 1 más Atlán 0. ¿Cómo ven a Tigres en esta liguilla? Nos pregunta Giovanni Maldonado. Bien, está jugando bastante bien. Sin embargo, considero que Monterrey está jugando mejor. Pero puede ser una... Monterrey sí se la está rifando. Creo que está despuntando bastante. Sí. ¿Tú qué dices, Boy? Perdón. No, no, no. Adelante, Moy. No, del Tigre ya puede. Sí llega a una liguilla y vemos cómo puede que termine. Y llegó la hora del Super Bowl, Gaby. La hora del Super Bowl. Pues que te hagan tal, te ganaron los jefes. ¿Qué tal? Ganamos, Moy. Cáncer, sí. Ganamos uno. Ganamos a Filadelfia. 38-35 estuvo buenísimo. En el primer cuarto, bueno, 7-7 estaba súper parejito. Este... Y de hecho iban ganando, ¿no? Los Eagles. En el primer cuarto iban 7-7. En el primer cuarto iban empatados. En el segundo, sí, se disparó el marcador. Eagles le ganaba 17-7 a Kansas. Este... Y como que todavía ahí teníamos un poquito de miedo, ¿no? Y luego, este... Metió en el tercer cuarto. Este ya fue cuando se empezó como a poner esto un poquito más empatado otra vez. Pero Filadelfia iba con todo. Y, bueno, en el cuarto cuarto fue donde totalmente se definió la estrategia de Mahomes y la estrategia de Kansas City. Donde empata. Y, bueno, no sé si vieron el último cuarto. Que en lugar de anotar el corredor, el touchdown, decide quedarse en la última... En la última... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. En la última yarda, exactamente, para hacer las jugadas, Mahomes no tira. Solamente pone las rodillas en el piso y hacen con el tiro, con el pie y en eso anotan los tres puntos. Y por eso es la diferencia de tres, de 38, 35. Pero es meramente estratégico. Kansas jugó muy bien con esa estrategia. Y, bueno, quedaron 38, 35. ¿Qué tal les pareció el show de Rihanna en el mediotiempo? ¿Les gustó o no les gustó? Pues me encantó cuando empezaron a volar y todos esos efectos especiales. Pero la verdad es que yo siento que no hubo un momento en el que explotara mi corazón, ¿no? Y eso que tuvo muy buenas canciones, ¿no? Umbrella y todo eso. Sí fue bueno, me gustó. Pero no me encantó en lo personal. ¿Qué dices, Moe? Moe, ¿te gustó el show de Rihanna? ¿En el mediotiempo? Fíjame, sí me gustó. Pero no sé si se dieron cuenta. Bueno, en lo que leí yo en el Facebook, decían que se le vio la pancita de embarazar a ella. No sé si se... Está embarazada. Está embarazada, de hecho. Sí, está embarazada. Y por eso es que decían que por qué había salido como con ese look. Y la verdad es que, bueno, ya después que... ¡Ya no te león! ¡No! ¡Ya no te león, querido mío! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿En qué minuto van? Minuto 64. Todavía tenemos tiempo. Yo dije, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gol de León. Armando no lo puede dejar. Fue un gol de Lucas Dillorio en el minuto 64. Dillorio. Y ya le había perdonado varias, ¿eh? Por lo que estoy siguiendo ya le está... Ya le había perdonado varias. Pero bueno, lo importante es que el show estuvo bien, estuvo muy bueno el partido, estuvo muy, 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 muy cerrado. Pero, y que nos divertimos, ¿no? Además es un domingo familiar. Pero bueno, yo quiero agradecerles que hayan estado con nosotros el día de hoy. Dice Armando Vera, minuto 64. Sí, Armando, necesitamos, todavía vamos con Puebla. Y el próximo programa vamos a hablar de este partido y del partido del viernes contra el Cruz Azul. Y de esta jornada número 7, a ver qué tal nos va. Bueno, saludos Armando y no sé si quieran comentar algo para terminar nuestro programa, Viri. Así es, pues bueno, mira, queremos agradecerles. Se une, este, Evolución Ciudadana, una asociación civil que, bueno, nos ayuda a promover la paz, el deporte, la salud entre los chavos. Seguramente vamos a tener sorpresas y, este, pues muchas cosas padres que vamos a hacer como vinculación con ellos, ¿no? Por mientras, me gustaría, por favor, que me apoyaran en darle un like a la página Evolución Ciudadana, si me ayudan a buscarla, por favor. Y bueno, pues agradecemos a nuestros patrocinadores, patocinadores. A nuestros pato y a nuestros patrocinadores CorpCell Telecomunicaciones. Así es. ¿Muy, algo con lo que quieras finalizar? Bueno, pues bueno, desearles un feliz día de amor y amistad que fluya en sus vidas. Gracias a todos los que se conectan y nos apoyan, nos dan like, comentan. Se siente su amor y buena vibra. Gracias. Gracias. Yo me quiero mandar así una, pues, una felicitación porque el día de ayer fue el cumpleaños, el cumpleaños de una de mis primas. De hecho, una de mis primas siempre, le mando yo el link del programa para que lo vea y me ve. Y ayer fue su cumpleaños y yo, pues, le mando un fuerte abrazo a mi prima por su cumpleaños del día de ayer. ¿Cómo se llama tu prima, Moy? Fanny. Saludos a Fanny, feliz cumpleaños. Muchas gracias por escucharnos y espero verlos la próxima semana. Nos volvemos a ver, yo creo que es nuestro horario habitual y estamos en contacto. Y venga Puebla, venga Miguel, Miguel Nava dice Puebla. Venga, venga. Venga, 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 pueblita, let's go. Linda noche. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Besos, bye.